Fernando Alonso ya ha debutado con Aston Martin. El piloto asturiano se ha subido en el día de hoy al monoplaza de su nuevo equipo, Aston Martin, y ha rodado 97 vueltas marcando el tercer mejor tiempo en la sesión hasta el momento en el que Alonso ha cedido su volante a Stroll. Fernando ha pilotado con un mono negro y sin patrocinadores en su coche por temas contractuales con Alpine, pero ya hemos podido ver las primeras fotografías del español en su nuevo coche verde. También ha comentado que está muy muy contento del fichaje Aston Martin y se le ha visto muy sonriente durante toda la jornada. Incluso ha charlado con Pedro de la Rosa, nuevo embajador de la marca. ¿Teníais ganas de ver a Alonso vestido de verde?